hola amigos de youtube espero que les esté yendo de lo mejor aquí nuevamente con ustedes william gameplays les vengo a traer un vídeo muy fácil de cómo descargar actualizaciones de tu fifa 2022 esto aplica para playstation 4, playstation 5, sbox y nintendo switch vamos al juego vamos 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 ingresando tenemos nuestro control español obviamente muy fácil ok x nos sincronizamos nuestra cuenta ea sports nos vamos a personalizar no el otro atrás personalizar nos vamos a editar equipos y nos vamos a descargar actualizaciones le vas a decir que primero obviamente tienes que conectarte con tus cuerdas descargar las actualizaciones más recientes y ahí tenemos descargando las últimas actualizaciones es muy rápido también va a depender de tu conexión internet mi conexión internet es muy rápida la verdad se han descargado el 100% x y vamos a darle otra vez descargar actualizaciones no hay nuevas actualizaciones disponibles en este momento ok ya se ha actualizado nuestro fifa 2022 vamos a los estadios a ver si hay algún estadio nuevo que no creo ese bueno no hay bueno retrocedemos no hay estadios así que esto ha sido todo muy fácil como descargar las actualizaciones de tu fifa 2022 no olvides no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un buen like adiós